En La Habana Para quien ya lo conoce, a un magnífico bailar. Canta siempre bien arreglatito, que parece un guante. Todos lo conocen por banchito, porque baila el cha-cha-cha. Esclavo a... Esclavo a... Esclavo a... Esclavo a... Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón... ¡Camínalo! Este nuevo ritmo ya todos lo saben, y ya todos dicen que es suave, que es suave. Este nuevo ritmo ya todos lo saben, y ya todos dicen que es suave, que es suave. Esclavo a... 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 Y los muchachos, lo saben, lo saben. Y la familia, lo saben, lo saben. Y los niños, lo saben, lo saben. Y el cocinero, lo saben, lo saben. ¡Ave María, qué cosa más grande! ¡Lo saben, lo saben! Hasta el negro mandingo está guarachando, amigo. ¡Suscríbete al canal!